Hola, mi nombre es Gabriela Pichardo, soy egresada de la carrera de la Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de UNIBE. Soy actualmente directora de logística de una compañía de eventos corporativos. También fui cine marketing manager por ocho años para una empresa de todo incluido aquí en Miami. El gran prestigio internacional que tiene UNIBE es lo que me ayudó a mí abrir todas mis puertas aquí. UNIBE no solamente me regaló personas que eran profesores en las aulas, sino personas que eventualmente se volvieron guías de vida y que me siguen impulsando a ser mejor cada vez. Estudiar en UNIBE no fue solamente el tema didáctico de sentarnos en clase, sino hacer práctica de todo lo que estábamos aprendiendo, que es realmente lo que importa a la hora de entrar al mundo laboral. ¡Gracias!